Aquí tenemos al primer porco spin que ha nacido en Biopark Valencia, en este caso en la exhibición educativa Biopark. La madre al final no se ha podido hacer cargo de él, ella es primeriza, no entendía qué pasaba. Los primeros pasos sí que fueron buenos, ya que sí que le limpió la placenta, le cortó el cordón, pero después ya no sabía qué más hacer y entonces decidimos sacarlo a biberón. Al ser tan pequeñito tiene que tomar cada 2-3 horas, día y noche, su toma de biberón. Ahora no está a la vista del público, vais a poder ver a Pincha, que es su madre, que sí que sale prácticamente todos los días en exhibición. Y los porco spin lo que tiene es que es muy difícil sexarlos, es difícil, aún no sabemos si es macho o hembra. El biberón vamos a estar prácticamente en teoría dos meses dándole el biberón, pero es que este animalito con lo pequeño que es, ya está pegando unos bocados interesantes con sus incisivos y a mejor, yo pienso que de aquí a un mes ya probaremos a darle algo de verdurita.